Así es, el día 2 del anime, los Summer Life 2019. Uno, este día fue más largo de todos, durando casi 5 horas, poco más de 5 horas. Entra un Dr. Cine gigante y una adorable chica que se parece un chingo a mi cuito, wey, pero no puede ser ella, wey. Great Laser Tracer.